Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy a ver qué tenemos para hoy bueno, es como que te veo en un estado como de espera tal vez estás esperando algo, tal vez estás cansada, cansado de algo tal vez estás cansado de esperar, como si fuera una espera, ¿no? esto puede ser amoroso o no, pero mira, acá está la celebración es decir, tu espera está a punto de terminar, o algo así, ¿eh? ojo, tu espera está a punto de terminar, siento que hay algo que vas como a despertar que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con tu deseo, puede ser también pero es como una espera pero también es una espera y al mismo tiempo la siento como que es una espera un poco dolorosa, ¿no? como angustiante un poco que no sabes qué pasa entonces siento que esta espera está llegando a su fin que te espera mucha felicidad porque esta es la carta de la celebración así que todo termina bien también veo que hay un tema personal tuyo no solamente la parte amorosa siento que hay un tema personal tuyo, algo que también estás en una espera y de pronto dices, pasará o no pasará que vamos allá en amor que tiene que ver tal vez con tu trabajo con una situación personal tuya que tú estás como esperando, ¿no? que estás a ver que se resuelva algo a tu favor, por ejemplo porque algunos pueden ser que estén esperando que algo se resuelva a tu favor bueno, por supuesto que sí van a celebrar en familia lo que siento en general para todos ustedes que se están preparando para una etapa muy especial en la vida eso es por eso esta carta se ve como primera porque es como que te vienen preparando desde hace mucho tiempo para una etapa de mucha felicidad de mucha, mucha felicidad acá está la celebración, por supuesto y acá tenemos el caballo de bastos que puede ser a nivel amoroso que alguien evidentemente no sé por qué me dicen da la vuelta, ¿no? tal vez se da la vuelta a la situación una situación negativa en tu vida a nivel amoroso que comienza a darse vuelta pero como que también hay una situación que va a estar despertando que hace mucho tiempo que no pasa algo en tu vida y ¿sabes qué? siento que tú estás despertando a una nueva etapa en tu vida y este despertar tuyo te va a permitir ver la vida con perspectiva con ganas de ser feliz es como que vas a estar buscando esos momentos de felicidad no lo vas a estar esperando no vas a estar esperando los momentos de felicidad yo veo la felicidad no solamente en la parte amorosa siento como que tú dices bueno, no me voy a quedar quieto, quieto voy a hacer algo más para provocar esa felicidad es como cuando estamos esperando no pasa nada entonces tú vas a hacer algunas cosas que te van a provocar mucha felicidad veo también algunas mejoras mejoras en la comunicación mejoras en varios aspectos que estaban un poco trabados también esto tiene que ver en tu vida en general tiene que ver en tu vida en general bueno pero vamos a ver la verdad porque te debo decir la verdad y hay algo muy fuerte a ver a ver bueno te digo la verdad yo no sé por qué alguien está hay alguien que se da cuenta que por más que busque por más que busque no encuentra nada eso es lo que siento a nivel amoroso y es para todos porque inclusive los que están solos o solos van a ser sorprendidos por el amor van a ser sorprendidos por el amor y sabes qué tú estás haciendo bien las cosas también veo que algunos de ustedes tú tú tienes mucha paciencia pero la paciencia tiene su límite como todo pero bueno acá hay alguien que comienza a manifestarte de una manera muy particular porque se da cuenta de que realmente por más que busque siento que es alguien que buscaba el amor por ahí lo andaba buscando 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 claro o sea no solamente buscaba el amor buscaba algo más y ahí se da cuenta de que tú eres el algo más tú eres el algo más este es un mensaje muy particular para algunos de ustedes y te debo decir la verdad porque te está manifestando y alguien lo que sí siento que por más por más que que ve esta carta una muy buena carta quiere contactarse contigo de alguna manera pero que lo va a hacer en un momento muy particular o tal vez se está buscando el momento ¿no? hasta hay más puede ser que se esté aguantando también ¿no? se está aguantando se está aguantando porque siento que lo viene manifestando hace tiempo y yo veo un avance un avance acá está la copa por supuesto esta copa tiene que ver con el amor pero tiene que ver con el festejo ¿no? entonces algo que claro lo que pasa es que tu paciencia tiene que ver las cosas se tienen que dar a tu manera ¿no? tiene que ver con el amor ¿no? porque tú eres muy exigente también con el amor y esto lo habíamos hablado en algún momento tú no es tan fácil amarte que tú aceptes a alguien bueno la cosa es muy distinta ¿no? porque tú tú eres una persona que puede estar sola o solo pero no te gusta estar sola o solo pero puedes estar pero cuando quieres compartir con alguien su momento de felicidad tiene que ser alguien muy pero muy especial no puede ser cualquier persona entonces siento que eso también está en tus planes porque hay alguien que está en tus planes pero que sabe que tiene que ser algo importante para poder impactarte y esta carta de felicidad me dice que hay como acuerdos así que pero bueno siento que la paciencia tiene sus límites acá veo ¿no? que has esperado tal vez estás esperando o has esperado fíjate que curioso lo que te dije al principio que estaban cansados también de esperar así que bueno vamos a continuar alguien te está manifestando y por supuesto ve la verdad en el amor porque por más que busque busque esa persona no encuentra nada no encuentra nada bueno acá te digo algo la justicia divina no te preocupes no te preocupes está entrando la justicia divina siento también que algunos de ustedes tienen un tema personal algún tema personal que está como colgado ¿no? esto tiene que ver con algún tema que no se define siento que hay algo en tu vida que no se termine de definir esto tiene que ver en tu vida personal no tiene que ver con el amor la cuestión ¿eh? entre la justicia divina que justamente te va a clarificar todo así que no te preocupes y justamente a nivel amoroso parece ser que dos personas tienen confusiones hay muchas confusiones ¿sabes qué? yo siento que alguien se confundía permanentemente con algo ¿no? entonces viene la justicia divina justamente para intentar resolver todos los conflictos que tiene esta persona que tal vez la vea un poco conflictiva un poco confusa o poco difusa también puede ser si había alguien más bueno la justicia divina por ejemplo si tú estás pensando en alguien que tiene pareja o algo así la justicia divina siento que comienza una confusión contigo y esto termina o en divorcio o en separación pero no significa que tú sigas esperando eso sí no significa que tú sigas esperando pero acá está la justicia justamente ¿qué hace? que vea la verdad que vea las cosas que se destraven las cosas ¿no? se está balanceando y todo eso así que puede haber algún tipo de divorcio o separación o alguna situación que sea beneficiosa para ti en algún aspecto amoroso pero hay mucha confusión acá puede ser que algunos de ustedes están buscando un tipo de respuesta también o que no sabes qué pasa del otro lado bueno tú eres un misterio para él para ella bueno ahora se da cuenta de que no va a encontrar nunca nada porque todo lo tenías tú además es alguien que justamente tiene que salir de su confusión justamente para estar para estar segura segura de lo que siente por ti pero puede haber algún susto o se asustó alguien también bueno vamos a continuar vamos continuando bueno yo veo que en tu vida personal algo está bastante difícil esto tiene que ver con la parte económica también o sea que algo que estás haciendo que no pasa como que estás esperando lo que no pasa no te preocupes el emperador te dice que hay un gran triunfo que le estás poniendo mucha garra mucha fuerza a las cosas y que va a haber un gran triunfo no te preocupes en la parte amorosa también lo que pasa que también no te tiene que desmotivar o sea van a pasar algunas cosas y te voy a decir la verdad porque es fuerte alguien va a hablar alguien en algún momento va a hablar en este momento está pasando por muchas situaciones bastante angustiantes por lo tanto va a hablar en su momento está esperando un momento especial hasta que no aguante más pero te voy a decir la verdad esta situación puede ser que tenga una situación un poco difícil sin embargo eso se va a estar resolviendo así que tú tranquilo tú tranquilo porque eso se va a resolver se va a estar resolviendo también veo que tienes que hacer más cosas siento que hay cosas que no estás haciendo tiene que ver en tu vida en general es como que estás esperando algunas cosas pero hay mucha abundancia acá y siento que te vas a estar moviendo veo viajes también cosas que estaban ahí dando vueltas bueno se van a estar clarificando para ti para mí hay mucha abundancia y tiene que ver con el amor también tal vez alguien te quiso reemplazar no sé me dicen algunos casos si estás solo en el amor me dicen que tienes que tener o más vida social o tienes que moverte más o tienes que hacer algo porque veo que hay algo que no estás haciendo porque hay una persona muy especial que vas a conocer si estás solo pero que tienes que hacer algo tú también hay mucha abundancia acá tú tienes mucho que dar muchísimo que dar y por supuesto tú tienes todo para que te amen tú tienes todo para que te amen absolutamente todo no te falta nada porque hay alguien que busca exactamente lo que tú eres sin embargo tienes que moverte si estás solo solo por ejemplo tienes que salir más algo tienes que hacer algún movimiento tienes que hacer que lo vas a hacer porque siento que hay un amor o hay alguien que te vas a encontrar con alguien que comienza de a poca y eso va a estar creciendo esto va a estar creciendo a ver bueno el trabajo también es muy importante para ti hay una preocupación tal vez laboral te dije que algunos algunas cosas mejora la comunicación mejora mucho la comunicación del trabajo es más te van a dar algún tipo de señal porque siento que hay algo que se está apurando que no te preocupes en la parte económica trabajo si tú tienes algún tipo de deuda o algo que tienes que hacer bueno es como que todo lo que nos cedió en su momento en el pasado se va a dar que no te preocupes pero también veo un poco de tristeza que tú crees que algo no se va a dar en la parte económica bueno algo se está apurando acá y te van a dar una gran señal una gran señal algo que seguramente tú tú le pedías al cielo bueno eso se te va a dar bueno a ver es el momento de disfrutar la vida pero claro tú sos difícil sos difícil ¿por qué? porque tú tienes una personalidad también bastante impactante siento que estás impactando también nadie se va a meter contigo nadie te va a hacer daño no te preocupes estás impactando en alguien escucha yo veo que alguien realmente fue muy mentiroso mentiroso contigo esto tal vez tiene que ver con el amor o no no importa pero veo que hay una una conversión hay una conversión a ver por supuesto esa persona está sanando quiere sanarlo contigo alguien quiere sanarlo contigo a nivel amoroso sabe que si aparece tú le vas a decir muchas cosas para algunos si está solo solo no eso es un mensaje para algunos que están tal vez esperando a alguien pero hay una conversión y tiene muchas señales tuyas sabe que tiene que hacer algo importante tal vez algo que parece imposible y te digo la verdad lo va a hacer pero se va a comunicar contigo en un punto donde ya como que llega un límite que no aguanta más pero está en un camino está en un camino un camino de de pensar realmente lo que quiere en su vida que no puede continuar así acá hay alguien que no puede continuar así yo veo que de pronto buscaba 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 y no encontraba el amor ¿por qué? porque si está vacío su corazón si de pronto tiene que ver con sus experiencias también ¿no? tiene que cambiar eso por eso se está sanando y tiene señales contigo bueno vamos a sacar las últimas cartitas a ver qué nos dicen bueno estás llena lleno de bendiciones para ti para tu familia siento que que te llegan noticias o algo importante que te va a alegrar muchísimo muchísimo que lo vas a querer compartir con todo el mundo es una noticia que te da tanta alegría que la vas a poder compartir con toda tu familia con todos los tuyos tal vez tiene que ver con el amor con algo importante ¿no? pero son como sucesos eso tiene que ver con tu vida en general ¿eh? bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!